Comisión de Trabajo posterga hasta el lunes votación en general de reforma previsional Sala aprueba fijar día de memoria y educación sobre desastres Sala aprueba informes sobre caso AREX y actos irregulares en el ejército Proyecto de integración social y urbana comenzará su votación en particular Aprueban legislar sobre modernización de la carrera funcionaria en Gendarmía ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa Nos reunimos para revisar los hechos noticiosos más relevantes acontecidos en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados Iniciamos hoy contándoles que la Comisión de Trabajo postergó hasta el lunes la votación en general de la reforma previsional Diputados de oposición criticaron que el gobierno no entregara una respuesta por escrito a la propuesta de 10 puntos Que les fue entregada en la sesión anterior Por lo que finalmente se resolvió realizar esta votación en una próxima sesión el lunes 13 Ya que el gobierno le retiró la urgencia, el mensaje A las 8.50 de la mañana estaba citada la Comisión de Trabajo para votar en general El proyecto de reforma previsional que, entre sus objetivos, modifica las pensiones de los sistemas solidarios y de capitalización individual Tras una hora en que el presidente de la instancia, diputado Raúl Soto, leyó los 10 puntos que presentaron al gobierno en una sesión anterior Y cuyos alcances fueran abordados por los ministros de Hacienda, Felipe Larraín y del Trabajo, Nicolás Monquever Se cumplió el plazo para sesionar, por lo que la votación se postergó para una próxima sesión Pese a que la urgencia vencía esta misma jornada De acuerdo al diputado Raúl Soto, la principal crítica de la oposición fue la falta de un documento formal del Ejecutivo que acogiera sus observaciones Nosotros hemos puesto 10 propuestas sobre la mesa Hoy día el gobierno, con anuncios bastante genéricos, ha mostrado disposición y voluntad a acoger varios de nuestros planteamientos Eso por supuesto que hay que valorarlo, sin embargo lo que hemos dicho los parlamentarios de la oposición hoy día Es que necesitamos tiempo para evaluarlo y tenemos que hacerlo sobre la base de un documento concreto Un poco más allá fueron las diputadas Alejandra Sepúlveda y Maite Orsini Que pusieron en duda su respaldo en general a la propuesta Lo único que vino a hacer el gobierno hoy día es vendernos humo con nada, absolutamente nada concreto, nada por escrito Y solo las palabras, como siempre, las del gobierno se las va a llevar el viento Entonces, en este minuto nos estamos votando en contra, tanto en la comisión como en la sala Y yo lamento además la utilización que hace permanentemente el gobierno a los adultos mayores Porque lo que nosotros estamos pidiendo es un aumento sostenido de lo que tiene que ver con las pensiones a los adultos mayores Y no como lo está planteando hoy día el gobierno Hoy día las condiciones en las que estamos no existen garantías para que nosotros podamos aprobar una idea de legislar Porque el gobierno no fue capaz de dar una respuesta seria a lo que estábamos solicitando como oposición Para poder entrar a discutir en particular este proyecto En este escenario el gobierno resolvió retirar la urgencia simple al proyecto Y permitir así que la comisión sesione el próximo lunes Para el ministro de Hacienda Felipe Larraín el proyecto se encuentra plenamente financiado Tal como detalló anteriormente Además asegura que han sido claros en contestar los planteamientos presentados por la oposición E insistió en la necesidad de cuidar los efectos en el mercado laboral Tenemos que cuidar los efectos en el mercado laboral Porque simplemente aumentos en el corto plazo de las cotizaciones de pensiones Pueden tener y probablemente tienen efectos y son muy significativos en el mercado laboral Que debemos cuidar A mi me parece que hemos sido claros en contestar estos planteamientos Y que la decisión hoy día está en manos de los parlamentarios El ministro del trabajo en tanto aseguró que este es un debate que debe darse Tras la aprobación de la idea de legislar Visión que compartió el diputado Patricio Melero Cuando uno ve las propuestas que nos han hecho parlamentarios de gobierno y oposición A estas alturas son propuestas que deben ser consideradas en la disposición general a legislar Pero obviamente cada una de esas propuestas hay que analizarlas financieramente en detalle Y eso se hace en la discusión en particular El proyecto sigue estando en la tabla de la Comisión de Trabajo Y ahora habrá que votarlo Y si el gobierno quiere apurar el tranco de la reforma en los próximos días Le pondrá la urgencia que estime conveniente Pero el trabajo legislativo del Congreso La verdadera urgencia es la que nos impone la ciudadanía A avanzar en esta reforma Más que las que califiquen los gobiernos o el Parlamento De acuerdo a lo expresado al momento de notificarse Esta resolución en la sala de la Cámara En la sesión del martes 14 se dará cuenta de la nueva urgencia Que sería discusión inmediata Por lo que el proyecto debiera ser despachado de la Cámara En un plazo no mayor a seis días Y la sala de la Cámara aprobó fijar el Día de la Memoria y Educación sobre Desastres La iniciativa que pasa a trámite al Senado Busca generar conciencia sobre la importancia de la educación y prevención Ante los desastres Recordar el terremoto ocurrido en el sur de Chile en el año 1960 Y rendir un homenaje a todas las víctimas de las tragedias socionaturales La sala de la Cámara de Diputados aprobó por 106 votos a favor y dos abstenciones El proyecto que establece el 22 de mayo de cada año Como el Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socionaturales La moción que fue informada a la sala por el diputado Jorge Brito Dispone que el Estado propenderá estimular en los planes de estudio Y planificación del año escolar La inclusión de actividades curriculares o extracurriculares Para enfatizar la historia de los desastres naturales en el país Y las medidas para prevenir y mitigar sus efectos Así lo explicó el diputado Brito junto al director de la Fundación Proyecta Memoria El 22 de mayo de cada año El Día Nacional de la Educación y la Memoria en Desastres Socionaturales Los desastres son por sobre todo políticos No son naturales porque son fenómenos naturales Pero es la falta de memoria, la falta de planificación Los asentamientos humanos en lugares de riesgo Todo eso va constituyendo al final una condición que nos hace Por ejemplo que cuando ocurra un sismo Tengamos que lamentarlo con miles de muertes Con miles de recursos también despilfarrados Y para nosotros es importante este día, el 22 de mayo Que en todas las escuelas del país Que en todos los servicios públicos Se conmemore con simulacros, con charlas Chile es uno de los países más sísmicos Pero también sufrimos de una amnesia sísmica Después del 2010 del terremoto del 27 de febrero Nos dimos cuenta que estamos cometiendo los mismos errores del pasado Entonces la memoria y la educación tiene un rol fundamental En prevenir y generar cambios en la sociedad Japón, Estados Unidos, Perú, México Tienen un día nacional en relación a esta materia y nosotros no Entonces no tan solo los terremotos Sino tenemos que ver las erupciones volcánicas Los incendios, los aluviones Y tenemos que poner énfasis en la educación En los colegios, en la junta de vecinos En los dirigentes vecinales De estar más empoderados y así ser una comunidad mucho más resiliente El diputado Jorge Alessandri llamó a realizar acciones Para estar preparados ante emergencias y desastres naturales Somos un país sísmico Somos un país con una tremenda costa Somos un país también de aluviones Y somos un país con una tremenda cordillera Por lo tanto tenemos todas las características Para ser un país de desastres naturales Y a veces no internalizamos eso De manera de prevenir, de tener una ONEMI fuerte De tener a bomberos preparados, a carabineros preparados Y el llamado que hemos hecho en la sala es justamente a eso Una cosa es conmemorar Pero lo importante es ir a la acción Y ver cómo el país se prepara Y mi propuesta personal ha sido que las Fuerzas Armadas Además de formarse para tiempos de guerra Se formen muy especialmente y de forma preponderante para tiempos de paz Deberá haber un gran porcentaje, quizás mayoritario De su formación para emergencias, catástrofes en tiempos de paz Y una parte más pequeña de su formación Y de su inversión y de su gasto Efectivamente para tiempos de guerra Pero creo que el mundo está cambiando Y también deberá cambiar nuestras Fuerzas Armadas Y centrarse más en apoyar internamente a su población Que en estar disuadiendo una eventual guerra externa La norma remitida al Senado también procura Que todos los establecimientos educacionales públicos o privados Realicen un minuto de silencio a las 15-11 horas del 22 de mayo de cada año Para recordar el momento exacto del terremoto de Valdivia Ocurrido en 1960 Generando así un espacio que fomente la reflexión Sobre los desastres socionaturales Tres informes de comisiones especiales investigadoras Fueron abordados por la sala en una sesión especial Primero, el que indagó el denominado caso Arex Después, el que se abocó a las eventuales irregularidades en la ENAP Entre 2014 y 2018 Y por último, el emanado de la instancia que analizó los actos del Ejército Referidos a la adquisición de bienes y duplicación de facturas Una de las propuestas de la comisión Arex Cuyo informe fue aprobado con 96 votos a favor y una abstención Plantea que la investigación de la desaparición forzada del joven Ricardo Podría no cumplir con el principio de la debida diligencia Exigida al Estado de Chile en los tratados internacionales que ha suscrito Específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos En sus artículos sobre derechos a la vida Integridad personal Libertad personal Garantías judiciales Derechos del niño Y protección judicial Entre otros También respecto de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas Tal como apuntaron los diputados de la región de Magallanes Sandra Amar y Karim Bianchi Quien encabezó esta comisión Este es un caso emblemático de nuestra región de Magallanes Donde un joven saliendo cuarto medio desapareció hace ya 18 años atrás Y del cual aún no sabemos dónde está su paradero Nosotros que durante el transcurso de la investigación Nos percatamos y de hecho así se señaló Y son los resultados justamente del informe De que no hubo diligencia en los inicios de la investigación Muchas pérdidas de tiempo Descoordinaciones por parte también De los diversos estamentos O organizaciones que tenían a su cargo la búsqueda de Ricardo Estamos pidiendo que el Instituto de Derechos Humanos Siga la causa Y esté monitoreando y haga un seguimiento de esta causa Por otro lado Enviar todos los antecedentes que fueron recabados En la comisión investigadora Ponerlos a disposición de la ministra en visita Porque esta causa aún permanece abierta Y se sigue investigando Primeramente se pudo establecer que De un principio las cosas hicieron mal Que hubo una investigación que Mediante personas que supuestamente colaboraban Lograron desvirtuar una investigación desde un principio Y en esto también hay responsabilidad de carabineros De investigaciones, de los jueces Que no llevaron a cabo una investigación como corresponde A 11 años después Incluso de haberse sobreseído la causa Se designa una ministra en visita Y ahí recién el caso se toma en serio Recién hoy, luego, tras esta comisión Lo cual también a nosotros no Valoramos que Investigaciones esté siendo quizás Lo que debió haber hecho en un momento Se está colocando a disposición de esta investigación A personas especializadas A grupos de policías que están llegando Desde Santiago a Magallanes También para la búsqueda Y se está cerca de una verdad Pero no así, lamentablemente Del cuerpo de Ricardo Nosotros como comisión teníamos Uno, la misión de que se reactivara el caso Eso es importante porque logramos que el caso Hoy en Magallanes esté vigente Se hayan aportado nuevos antecedentes Testigos hayan entregado información Luego de tiempo Que no lo hicieron en tribunales Pero sí lo hicieron en la comisión investigadora Y además establecimos responsabilidades En el derecho internacional Que hoy pretendemos que se siga esa línea Por su parte El informe respecto de eventuales irregularidades En la empresa nacional del petróleo Entre 2014 y 2018 Como apunta su presidente Jaime Toá Señala que respecto de inversiones Y endeudamiento Las dos últimas administraciones Coincidieron en justificar Sus actuaciones en la materia En tanto que ni la Contraloría General Ni las firmas auditoras Formularon ningún reparo Se determina que lo que era la materia El ámbito de la comisión Es decir Ver eventuales irregularidades En las inversiones En los contratos comerciales Y en los estados de resultados No se determinó la existencia Palpable de irregularidades en ese ámbito Más aún El nivel de endeudamiento de la empresa Que hoy es de 5 mil millones de dólares Tuvo Un aumento sustantivo En el periodo anterior Al que esta comisión investigó Es decir Antes del año 2014 Y por tanto Achacar A la Anterior administración Entre el año 2014 y 2018 De esta situación No tiene absolutamente Ningún punto de sustento Puede que en el NAP Hay irregularidades Pero en el ámbito Que la comisión Tenía como mandato Investigar No se Determinaron Esa irregularidad Sin embargo Este informe Fue categóricamente Rechazado por la sala Sumando 96 votos En contra 5 abstenciones Y solo 2 A favor La diputada La diputada Jimena Osandón Justificó esta determinación En el alto endeudamiento de NAP El gasto generado por el cambio De imagen corporativa Y una serie de conflictos laborales Vimos como Una empresa que parte Con 400 millones de dólares En deuda Termina con más de 5 mil Nadie puede decir Que es una empresa Que ha sido ordenada Que ha sido trabajada Con eficiencia Y con rigurosidad Por lo menos Deja un hálito de duda Dado que Hay muchos temas En relación con Contrataciones Con licitaciones Un cambio de logo Con un cambio de imagen corporativa Con un cambio de un edificio Que no ameritaban En un minuto Que la empresa Tenía deficiencia Y números rojos En definitiva En su contabilidad Lo que esperamos Es que de alguna forma Alguien tome el informe Contraloría Y lo lleve a la justicia Y lo que ha sido Vamos a hacer justicia Con una cantidad Importante De empleados Que fueron despedidos Y creo que hay una voz Bastante fuerte Pero a la vez silenciosa De parte de los sindicatos Que han tratado De ir a distintas autoridades De mostrar Lo que está pasando en NAP Y curiosamente Hay como un hálito Con algo De encubrir Transversalmente Las distintas gestiones De los distintos directorios Y por medio De 104 votos afirmativos Y uno negativo La Cámara Aprobó El informe Sobre el actuar Irregular Del ejército A partir del año 2005 Y que entre sus Variadas aristas Propone establecer Una ley Que asigne Al Ministerio de Defensa Nacional Como único Principal Encargado Y responsable De dictar Políticas Y normativa Institucional Para un uso Eficiente De las herramientas De adquisición Y contratación Públicas Nosotros leímos Una perspectiva De política pública Y nos dimos cuenta En verdad De la legislación Que arma El funcionamiento Del ejército Y esta legislación Es toda Predemocrática El reglamento De disciplinas De 1952 El reglamento Que regula La compra Pasaje De 1982 El reglamento Que regula La ley orgánica De la fuerza armada Es de 1989 Y el reglamento Que regula Las compras Fue promulgado En febrero De 1990 Un mes antes De que los militares Abandonaran la moneda Desde ahí no ha tenido Cambio sustantivo Nosotros hicimos Un trabajo Con harto rigor Para conocer Cómo funciona El proceso De gestión de compra El ejército Compra mucho Y con muy pocos Controles Y las exigencias Que se le pide A la educación pública A la pensión Y todo No se condice Con la que se le pide A la defensa Y lo que nosotros Planteamos acá Es que la gestión De compra De ahora en adelante Este en manos Del ministerio de defensa Y no del ejército Entonces los que estudian Contabilidad Y los que estudian Administración pública Se dedican a la administración Y a la contabilidad Desde el ministerio de defensa Y los que se entrenan Para ser militares Se dedican a ser militares Y a la defensa La ley del cobre Genera una abundancia De recursos A las fuerzas armadas Para que ellos compren Lo que ellos deseen Y que ellos gestionan Y eso Que nos ha llevado A 11 millones de dólares En fraude Desde el año 2010 11 millones de dólares Desde el año 2010 La justicia No ha revisado Los años anteriores Este documento Propone además Establecer un registro único De proveedores De la defensa nacional Con principal énfasis En la categorización De contratistas Inhabilidades E incompatibilidades De contratación Que asegure Un proceso objetivo Y transparente Y fortalecer Los controles preventivos En materia De conflictos De interés Y eventuales Incrementos Injustificados De patrimonio De los funcionarios De las fuerzas armadas Y el proyecto De integración social Y urbana Comenzará su votación En particular En la comisión De vivienda El ministro Cristian Monqueberg Aclaró Algunos puntos De las indicaciones Presentadas al mensaje Que busca La integración social Y la equidad territorial Y que otorga Nuevas facultades A la cartera En materia de planificación De las ciudades La votación De la iniciativa Está fijada Para la próxima sesión Antes de comenzar La votación Artículo por artículo Del mensaje Que modifica Diversos cuerpos legales En materia de integración Social y urbana El ministro de vivienda Cristian Monqueberg Aclaró En la comisión técnica Algunos puntos De las indicaciones Presentadas por el gobierno Y por las Y los diputados Cabe recordar Que uno de los objetivos Del proyecto Es terminar Con la segregación Que existe En las ciudades El ministro señaló Que buscan La integración urbana Y la equidad territorial De la mano De una política pública En zonas Donde no hay densificación En ese sentido Monqueberg explicó Que la propuesta legal Incluye normas Que buscan promover Zonas de integración urbana Donde puedan acceder Familias con subsidios Hay dos normas Que establece El proyecto de ley Una Que son los planos reguladores Los que tienen que hacerse Cargo de este tema Y hoy día No se están haciendo cargo Muchos de ellos Y hoy día Por ley Lo vamos a dejar establecido así Por lo tanto Quien planifique la ciudad Su comuna A través de un plano regulador Tiene que tener Dentro de sus Componentes Del plano regulador El que haya integración A 10, a 15, a 20 años De planificación Entonces la comuna El alcalde Los concejales Tienen que hacerse cargo De esto Eso se establece ya En la normativa Pero en paralelo Nosotros podemos empezar Desde ya A densificar Ciertas zonas Para que haya integración Porque si el plano regulador No lo contempla Estamos partiendo Nosotros como ministerio Haciéndolo De determinadas comunas Y eso lo vamos a hacer En consulta Con el alcalde Y con los concejales Para poder tener su opinión Y poder buscar Los lugares adecuados Dentro de una comuna Donde se puedan ir Emplazando estas viviendas De integración La idea de la normativa Es lograr una densificación Equilibrada Que permita calidad de vida Para los habitantes históricos Y los que llegarán A sectores urbanos potenciados El diputado Udi Sergio Bobadilla Valoró la iniciativa Que permitirá A todos los habitantes De la ciudad Acceder a espacios públicos Es un proyecto Que apunta En la dirección correcta De generar las condiciones Para que en nuestro país De verdad Tengamos integración En donde Todos los habitantes Puedan hacer Uso de los espacios públicos Con buena infraestructura Con Yo diría Con medios de transporte Muy próximos En definitiva Este es un proyecto Que como digo Apunta en la dirección correcta Para que se generen condiciones Para que tengamos de verdad Un proceso de integración real En nuestro país Y creo que Vamos a tener Yo diría Una Votación favorable Por su parte El diputado PS Fidel Espinosa Dijo que persisten Los temores Respecto a la construcción De proyectos inmobiliarios Todavía la ciudadanía Tiene temores De que este proyecto En definitiva Sea un proyecto Que cuando existan terrenos Por ejemplo De carácter público Se han entregado inmobiliarias En desmedro de la gente Y se transformen en un lucro Son temas que Preocupan Pero también Tiene sus cosas positivas Como la que explicaba El ministro De lo que ha ocurrido En algunas zonas del país Que van a permitir Obviamente Densificar zonas Que hoy día No tienen prácticamente Habitaciones O casas de habitaciones O departamentos Por ejemplo El daba el ejemplo De Cautín Y de mi región De los lagos De el ejemplo De Puerto Montt En donde Va a haber un parque Urbano importante Y en parque Hot También en Osorno En donde Son zonas Que van a tener La posibilidad De integrar También Densificación urbana En esa zona El ministro Cristian Monqueber Indicó que La política de vivienda Se implementa Desde el Estado Y que los diversos Proyectos Podrán ser desarrollados Por empresas privadas Inmobiliarias Corporaciones Sin fines de lucro O corporaciones O municipios Que quieran avanzar En la integración Social y urbana La Comisión De Constitución De la Cámara Aprobó en general La iniciativa Que entre otros aspectos Busca regular El ingreso Y egreso De la carrera Funcionaria De Gendarmería Esto con el objeto De no repetir El crecimiento Inorgánico De las dotaciones Por una parte Y evitar los estancamientos En los tramos Superiores El objetivo central De la iniciativa Legal es Introducir mejoras En la carrera De las funcionarias Y funcionarios De Gendarmería De Chile Para tal efecto Posibilita que Los funcionarios De las plantas Uno y dos Que cumplan Con todos los requisitos Accedan al cargo Y grado final De su carrera En tiempos Razonables Es decir Sin exceder En demasía Los tiempos mínimos De permanencia En cada grado Y de esta manera Satisfacer una legítima Aspiración De ascensos Periódicos Durante el ejercicio Profesional Además Se busca otorgar Al personal No uniformado Mayor estabilidad En el empleo Así lo explicó El presidente De la Comisión De Constitución Matías Walker Quien detalló Los alcances Del proyecto Permitir El ascenso En la carrera Funcionaria De manera De que Finalmente La función Pública Que desarrolla Tanto el personal Uniformado Como no Uniformado La gendarmería Se desarrolle En las condiciones Más dignas Posibles Porque Eso finalmente Redunda En un mejor Cumplimiento De la función Penitenciaria Tanto en la custodia Como también En la reinserción Donde Tanto el personal Uniformado Pero también Los profesionales Civiles Los psicólogos Por ejemplo Cumplen Un rol Fundamental Acá Hubo una Movilización El año Pasado Un cumplimiento De un acuerdo Hay dudas Respecto Del cumplimiento Del acuerdo De los plazos Pero para eso Está la discusión En particular Un estancamiento Producto Del mal diseño De las plantas Expuso El diputado Gabriel Boric Quien considera Que el proyecto En debate No cumple A largo plazo Sus objetivos Por lo que cree Que se deben Modificar Los tiempos De permanencia En determinados Grados No cumple Con un requisito Que es indispensable Para esto Que esté pensado En largo plazo Y no solamente Para solucionar La urgencia Y en ese sentido Estamos proponiendo Ciertas modificaciones En particular En función Al tiempo De permanencia En determinados Grados Para que Los ascensos No se estanquen Esto es algo Que requiere recursos Por lo tanto Requiere iniciativa Del ejecutivo Y yo creo Que ahí Va a depender Mucho De la disposición Que tenga Justamente El ministerio De justicia De ceder En algunos puntos Y de no presentar Un proyecto Que sea petrio Si se mantienen Inflexibles La verdad Es que El problema Que tenemos hoy día Se va a repetir En un par de años más Porque tal como Enunció El asesor Del ministerio De justicia Va a haber Una serie De ascensos Que se van a dar Producto De la eventual Aprobación De este proyecto De ley Pero posterior A eso Vamos a volver Al mismo problema El texto legal Indica en sus antecedentes Que el hacinamiento Genera dificultades Para administrar Tanto la vigilancia Como las medidas De reinserción Lo que incide Directamente En las condiciones Laborales De los funcionarios En el servicio Por otra parte El aumento De la población Penal Ha llevado A que en los últimos Años También se haya aumentado De manera relevante La dotación Pasando de 8.852 Funcionarios El año 1999 A más de 21.000 En el presente Ello ha implicado También un impacto En las condiciones Laborales Del personal Pues en unidades Penales Planificadas Para determinado Número De funcionarios El aumento De dotación Ha perjudicado Las condiciones De habitabilidad Por ejemplo En las cuadras Donde pernoctan O en los casinos Donde se alimentan La dinámica Del delito En Chile Ha variado En el último tiempo Siendo el narcotráfico Una realidad Cada vez más patente Que ha provocado Un paulatino Cambio De la población Penal Hacia una Que cuenta Con más recursos Y métodos Más violentos Lo que por ende Ha aumentado La exposición De los funcionarios A la corrupción La inseguridad Y problemas De salud Y con esta información Llegamos al final De la presente edición De Frecuencia Legislativa Agradecemos su compañía Y les recordamos Que todas estas noticias Están en nuestra Multiplataforma En el www.cámara.cl Muchas gracias Por habernos acompañado Quédese junto A Cámara de Diputados Televisión A Cámara de Diputados A Cámara de Diputados